Hubo una reunión en Monte que era con todo el partido radical, con todos los presidentes de partidos de los distritos, los 27 distritos que componen la quinta, y ahí era una reunión mixta, con la mesa del Comité Provincia, con legisladores provinciales, senadores y diputados, y bueno, se trató el tema de la conformación de un comité seccional, que es muy interesante y muy importante para la región, tener bien en claro cuáles son los lineamientos que tenemos por delante, cuáles son las futuras acciones, y eso fue el viernes. Y eso afinaría, digamos, la sintonía en el ámbito radical en la quinta sesión electoral, ¿y quiénes serían los representantes de cada distrito? No, todavía no se ha puesto en marcha eso, la idea es poder hacerlo en conjunto y ir pasando de un lugar al otro, digamos, itinerante con respecto a los lugares y a la gente también. El sábado nos fuimos a Lincoln, con el segundo encuentro de Mujeres Arriba, esta vez en la cuarta sección electoral, con la anfitriona diputada Vanessa Zucari, donde se plantearon temas de actualidad y temas que competen al empoderamiento femenino, esto de lo que tanto hablamos y tanto queremos impulsar. ¿Y cuáles subrayarían como principales de esa agenda? Bueno, lo que se trató principalmente fue empleos históricamente manejados a través de los hombres y que ahora se están dando también en mujeres, y en cómo podemos hacer para que las mujeres puedan entrar y tratar de vencer esas barreras que siempre se nos imponen por el hecho de ser mujeres, ¿no? Poder entrar en esos mundos y tener la misma igualdad de oportunidades. Bueno, la ley ya prevé, ¿no? El cupo dentro de las fórmulas, ¿no es cierto? Entre los partidos políticos, la Unión Cívica Radical, ¿es un tema que se está dando puertas adentro? Sí, por supuesto, es un tema porque es también lo que se está gestando desde la juventud radical, también las elecciones partidarias, las mesas directivas de la juventud, que sea con mitad de hombres y mitad de mujeres, y es un tema a plantear para las futuras mesas partidarias a nivel provincia también. Entonces es todo algo que nos involucra a hombres y mujeres, y en esta lucha, en este camino, por suerte nos encontramos con muchos hombres que son aliados, que están de nuestro lado y que quieren igualdad de derechos para nosotras también. Punto y aparte, y la llevo al Consejo del Liberante Local, está trabajando en algunas propuestas, ¿no es cierto?, para elevar al Consejo. ¿En qué comisiones? Mirá, acabo de entrar dos proyectos, es uno que tiene que ver con la creación del Consejo Municipal del Joven, o de la Juventud, mejor dicho, funcionaría como un órgano asesor no vinculante, pero que trabaje las políticas de los jóvenes, desde los jóvenes y para los jóvenes. Por eso la propuesta invita al Intendente, a un representante de cada bloque que componen el HCD, al Director de Deportes, de Cultura, de Educación, un representante de cada centro de estudiantes que se conformen al Partido de la Costa, para justamente pensar y diagramar políticas y proyectos que sean destinados a la juventud, pensadas por los jóvenes. Por otro lado, también el proyecto del grooming y del ciberbullying, que es algo que pasa todos los días y quizás no está muy visibilizado, y es muy importante tomar conciencia sobre esto, sobre lo que están viviendo nuestros chicos, y en ese sentido encaminar un proyecto destinado a eso, a la concientización, a la visibilización, al acompañamiento de instituciones, de padres, de la escuela, para que esto no pase. Gracias.